qué tal amigos cómo están bienvenidos un nuevo capítulo del baúl del coleccionista yo soy bernardo méndez y es un placer estar con todos ustedes junto con yo soy avita hola chicos cómo están qué les parece si comenzamos qué tal amigos como están bienvenidos a un nuevo capítulo de el baúl del coleccionista este programa que se llama así el baúl del coleccionista donde hablamos de cosas retro vintage antiguas pasadas de moda viejas este todo lo que esté lo otro que muchas veces que hayan pasado entre los 80 a los 90 al 2000 y este promocionales y esas cosas bien bien padres el este el día de hoy estamos muy contentos muy de plácemes y estamos muy tristes por lo tenemos dos cosas una bueno le enseñamos la buena está juana hoy cómo están qué onda amigos cómo están y entonces llegó juana el día de hoy que es súper padrísimo aquí al baúl y la mala noticia que no podemos transmitir en youtube así que todos los que están en youtube este los veremos esta semana completa en facebook en instagram o en facebook cualquiera de las dos twitch y bueno entonces este no 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 estamos en youtube en esta ocasión no pero bueno este saludos amigos muchas gracias por estar aquí recuerden que pues vamos a ver cosas vintage antigüitas y todo eso tienes algunas secciones algunas pero buenas cuantas bueno qué tal este vos con la primera sección va en la primera sección y yo creo que creo que juanma trae algo y se llama a que no te acuerdas a que no te acuerdas juan amigos a que no se acuerdan de que traes juanma para la sección de a que no te acuerdas fíjate este tú has de saber más el año que yo había un cómic hace muchos años que después hicieron una reedición y demás este cómic originalmente era de editorial vid y este es un compilado que todavía sacaron ellos de memín pingüín en algún momento le decían memín pingüín porque era más fácil y después nos regañaron todos que era pingüín de hecho este es pingüín ese sí es pingüín pingüín no le pusieron diéresis por eso es pingüín no pingüín con diéresis suena la u si no con diéresis suena la u este es mi pingüín es que traía diéresis sí porque es pingüino de hecho porque era un pingo entonces era chiquitito pues exacto eso aquí en méxico se le dice pingüín a los que son muy travieso a que es travieso y es pequeño y es un niño así es pingüín mira y está hasta un poco húmedo ya en las páginas están un poquito húmedas porque tiene muchos muchos años guardado ese de qué año es como del 96 no más o menos el 50 aniversario de vid que pues ya tiene un ratote a mí ah no es el 2006 2006 todavía imprimía en el 2006 a ver no como crees a ver búsquelo y búsquelo a ver vamos a ver y es el tomo uno eh sí 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 es el tomo uno es un acoplado claro sí sí porque son esto parece ser el acoplado de esta época porque recuerda que memín sea cada año 2005 2005 entonces es el 2006 este acoplado ahí está pues bueno este era de esas revistas que yo compraba cuando era niño y este lo conseguí hace muy poquito tiempo tendrá cuestión de una semana y este y bueno pues me lo traje para que ustedes lo vieran porque la verdad es que ha pasado por muchos cambios memín y bueno pues ahí está sí muchos muchos cambios desde la historia del dibujo y demás pero este es de esos libritos que vale la pena tener vamos a ponerlo por acá ahí en medio de los cazafantasmas para que se vea ahí en medio de los dos eso es un poquito más para allá ahí estás ahí está perfecto ¿cómo ves? y vamos a saludando a los chicos saluditos van llegando Enriquez de la arqueología buenas noches juego amigos buenas noches saludos de Chihuahua saludos Juanma saludos juego amigo te quiero yo también saludos Jicarito Cache dice saludos juego amigos desde Zacatecas saludos a Zacatecas y va llegando Guadalupe Hernández y Marta Huica hola Guadalupe hola Martita ay esto ya ando yo viendo cosas aquí me encanta porque empiezo a ver cosas pues enséñalas pues de una vez enseñamos ¿qué traes? a ver vamos a volver a poner el ID y es de a que no te acuerdas a que no te acuerdas a que no te acuerdas a que no se acuerdan que yo creo que sí sí como no de estas estampas que llenamos todo con ellas fíjate que mi hermana todavía por ahí tiene un cuaderno que tenía todo todo o sea no tenía forro pero todo el cuaderno estaba lleno de esas estampitas sí claro y estas eran como chiquitas y había de estrellitas esta por ejemplo la temática era toda de corazones y luego estaban estas que venían también como por tema que eran estos colores súper locos noventeros que son así como fuchsias fosforescentes y ya daban estos colores increíbles está este de la lonchera está este de lápiz del carayón loco sí y este que es de Aladín ¿quién falta arriba? el genio no sé sí el genio claro el genio lo pegué en algún lado por nosotros o sea están usadas ¿no? pero pues está muy ad hoc ¿no? ahorita que acaba de estrenar Aladín Live pues ahí están estas y como ven acá sí las pegaba yo en todos lados ah pues sí mira ahí está en la la loncherita en todos lados pegaba yo que padre ¿no? que tiene esa loncherita vi ¿tiene algo dentro? creo que sí no sé jajaja tiene muchos años conmigo a ver un poquito más poca un poquito más poca eso es ahí vea sí mira tiene un pollo mira un botón de My Little Pony y estos son de los botones que son este como gorditos que se pusieron muy de moda pero creo que venían en los ponis ¿a poco? porque ahora que fue la reedición traen uno de esos yo siempre pensé que era fake este este botón este tipo de botón en los principiales de los ochentas principios de los noventa se pusieron muy muy de moda porque eran muy básicos de hacer como pueden ver es una tela pintada es un vinil un vinil impreso en serigrafía le ponían aquí el el pegamento el adhesivo el clip para que te pongas el botón y obviamente un adhesivo venía doble y pues ya te lo ponías estaba este y luego lo hicieron los de Fomi que también fueron así super porque eran más baratos que hacer el botón botón claro con papel y todo eso a ver el pajarillo que estaba ahí y estos eran de esos que cobrabas en la papelería recuerdos eran como recuerditos o regalitos como una tarjetita que traían por ejemplo esta dice aquí felicidades sí sí y venía el pochito ahora mira 750 750 pesos no sé pero trae un signo medio 750 no creo no creo que eso no sé alguien sabe de qué es este símbolo a lo mejor era la pieza número 750 y estaba en una lista y ahí en el número 750 venía el precio de este bueno 750 menos tres ceros sí porque a lo mejor estaba medio caro ¿no? estaba medio caro tenía precio pacto ahí abajo del precio pacto ¿te acuerdas del precio pacto? sí como no muy bien este a ver saludos voy a instagram saludos a todos a dark saludos ¿cómo están? 1976 roi saludos muchas gracias irene pai y de pan saludos ¿cómo estás? saludos saludos jesús krishna saludos jesús krishna doctor dos mil saludos cien saludos estamos en facebook sí estamos en facebook y en twitch y en instagram morita magos dani hola dani ¿cómo estás? mi colector hola ¿cómo estás? y césar álex saludos esta sí es vieja meme pingin esta esta sí es viejita ya ni portada tiene no no ya no tiene portada ¿sabes qué? ¿sabes qué es lo malo de 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 o lo bueno y lo malo de editorial vid? es que al al día de hoy siguen imprimiendo meme pingin sí pero ya no es de vid o sí sí vid es la única que tiene los derechos de lágrimas y risas rarotonga y meme pingin es la es la que termina deja descansar un año y vuelve a empezar y de hecho son idénticas la única diferencia es que cuando tú lo abres ves un comercial de ahorita o ves de hace un año o de hace dos o hace tres pero el papel también cambia ¿no? sí pero no tanto ¿no tanto? mira este es más viejo es el número 126 este está mira aquí está el precio pacto y este es 480 pesos mira hablando del precio pacto el precio pacto aquí está precio pacto de 500 de 500 pesos a 480 esto es de mil 900 20 pesos está rebajando 89 del 89 es una revista semanal es el año número 3 y es de mil 900 89 y ya trae el precio pacto porque pues para para apoyar la economía del país después de todos los problemas que hubo y hubo después ¿verdad? 20 pesitos este nos bajaron 20 pesitos y era el precio pacto porque todos estamos unidos wow sí sí muchas muchas cosillas ¿no? de que pasaban en esas épocas ¿te acuerdas de los pilones también? claro el pilón y todo eso wow si quieres poner un poquito más para allá para afuera, para afuera, para afuera, para afuera ahí un poquito más ahí se alcanza a ver bueno este bueno traigo el día de hoy estamos celebrando bueno el día de hoy esta semana y la semana pasada se está celebrando el 35 aniversario de Ghostbusters ok los cazafantasmas después traje unos cazafantasmas es un cassette se está celebrando el 35 aniversario de Ghostbusters y esta semana se celebra el 30 aniversario de cazafantasmas 2 así que si tú vistes cazafantasmas 2 en el cine ya tienes más de 30 años si tú vistes cazafantasmas 1 en el cine tienes más de 35 años ok es como una pero bueno información que cura información que cura gracias y este pues como pueden ver es el cassette original de los cazafantasmas de Ghostbusters este es el americano Sid 1 Sid 2 y esta es bueno esta es la forma en la que nosotros escuchamos música en una época gracias a Star-Lord es que mucha gente lo volvió sabe lo que es eso sabe lo que es eso exactamente porque se hizo popular están saliendo otra vez los casetes muy poquitos ediciones limitadas ediciones de aniversario ediciones de películas como muy famosas o de de música muy famosa no? pero este gracias a Star-Lord este de los hombres de la galaxia de Marvel que trae una porque él él lo raptaron en los ochentas si y entonces trae un Wallman y pues con un cassette trae como tres casetes básicamente y entonces son los que escucha y escucha y escucha entonces mucha gente dice yo quiero eso que tiene el Star-Lord para escuchar música digo actualmente escuchamos música en nuestro celular claro o prácticamente en cualquier cosa en una USB y demás no? pero esta esta opción de los casetes era bien padre porque tú podías grabar música de la radio podía de hecho podías borrar este casete o sea aquí venían dos dos tapitas de plástico ajá este como es original no las trae pero si le ponías un diurex una cinta adhesiva la ponías en la grabadora y le ponías rec y podías borrar un original ¿verdad? sí tú nunca lo hiciste borrar un original jamás híjole tú eres una niña muy buena que me alegra mucho me alegra mucho que que Abby es una niña muy buena y nunca borró un casete original de su familia y grabó el tema de rap de novedad la media canción digo si tengo mis mezclas ahí que ahora las oigo y es como ¿eh? pero cuando te quedaba un pedacito del comercial que era bueno y bueno yo yo jugaba la radio en esa época sabes ponía el casete me ponía el casete grababa y decía ah estamos no se que presentando y vamos a un comercial y entonces cuando ponías el switch en radio este es pues iba la radio y grababa lo que estaba el radio o el micrófono porque tenías que traía un micrófonito y entonces este buscaba buscaba un comercial y buscaba un comercial ¿no? una canción y entonces buscaba una canción ¿no? y entonces ya jugaba la radio y este es un detalle ahora este es el de Cazafantasmas 2 este es uno de nuestros primeros CDs que tuvimos de la época de los CDs es de MSA de hecho este lo compré en Ciudad de México ahí en la zona rosa porque este antes eh los discos eran como esos que están allá atrás son discos ¿no? y después fueron desapareciendo y se fueron transformando en CDs ahora están desapareciendo los CDs y están volviendo a aparecer los CDs los viniles pero bueno se ha ido se ha ido un mix up de repente empezó en una cajita luego dos luego tres y tenía una pared entera bueno en esta época era mil eh era principios de eh los noventa mil seis ochenta y nueve igual que el de la min venían unas cajas grandes de cartón para que copieran en los anaqueles donde estaban los este los discos porque obviamente pues no cabe ¿no? este está el está el CD y el disco está muy grande entonces hacían unas cajas largas y pues ponían el 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 CD y entonces ya nomás movías choc 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 y obviamente como fueron reemplazando esos eh eh anaqueles esas entonces pues ya se hicieron del tamaño para un CD pero al principio pues eran tenían todos eran todo el mundo entonces tenían que hacer unas cajas largas y este venía una de esas y por ahí tengo por ahí tengo creo la la caja original de estas y bueno este es uno de mis discos favoritos tanto Cazafantasmas 1 Cazafantasmas 2 y pues celebrando 30 años y 35 años y ahorita traigo otras cositas más de Cazafantasmas que ahorita les enseño pero bueno ok Anuar Sánchez dice saludos de Querétaro ando chambeando todavía pero también ando escuchando y viendo cuando puedo muchas gracias muy bien Manuel Cortés buenas noches desde León Guanajuato saludos a León Luis Enrique aguja dinámica Sarajim Díaz va llegando Fidip Armory Dolls dice hola amigos porque no están en YouTube porque estamos castigados en YouTube por eso les decimos que nunca hagan cuando nos dicen oigan porque no ponen la música de los viniles oigan porque ponen a Godzilla contra Motra oigan no podemos porque nos castigan y ahora estamos ahora si estamos castigados y cuando nos emocionamos pero en serio eh este aguja dinámica es una de las formas que le dicen a Wolverine ajá aunque yo lo conocí más como glotón que era como lo conocíamos en novedades 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 en el hombre año presenta los hombres x eh novedades es que también están los hombres x en el cine no y entonces este pues traje cosas de los hombres x de los 90 porque que crees hoy se lanzó la noticia bueno en esta semana de que a lo mejor regresa la caricatura de los 90 la van a continuar de donde se quedó la van a continuar ojalá gracias a que Hasbro y todo el mundo está comprando realmente Hasbro está haciendo todas las figuras de los 90 de los x-men y se están vendiendo como pan caliente entonces de repente están viendo que muchos nos quedamos que nos quedamos con esas ganas de seguir viendo la caricatura de los 90 y parece que la van a rehacer bueno no rehacer continuar ahora se me hace muy chistoso porque los 90 era una época ya esas caricaturas las ves ahorita son lentas son torpes pero las tiene que acomodar no sé al hoy el problema es que ya no ya no van a hacer lo mismo la gente que hacía el doblaje ¿tú crees que todavía puede ser esas voces? sí ¿crees? ¿crees que tendría la misma voz? sí tiene la misma voz ¿en serio? la mismísima voz un poquito más garrasposita sí quiero sí es un poquito más garrasposita pero es la misma voz o sea obviamente por la edad pero por ejemplo la voz de Seiya sí claro nunca cambió siempre fue lo mismo y hacía a Seiya y hacía este al ay se me olvidó el dinosaurio de Toy Story a Rex a Rex y la misma voz hacía la misma voz de Koji Kabuto o sea la cuando hacía Koji Kabuto en los ochentas y en el dos mil y diez que todavía hacía doblaje la misma voz sí nomás un poquito más garrasposita ¿no? pero pero sí sí entonces sí que los hagan sí sí ok corre justamente hablando de los X-Men tururururururum tururururururum ¿lo tienes completo? no sé no me acuerdo creo que no vamos a ver si lo tiene completo ahora sí que los ahorita te contesta lo saqué del voz del coleccionista este es el cómic de Panini sabes que en esa época es el álbum ¿no? sí de perdón gracias este sabes que en esa época Panini no estaba en México como ahora no era importado ¿no? lo traían el derecho y lo imprimían aquí exactamente de hecho aquí está es publicaciones de SITEM SADC mira estaba estaba por la zona wow y este y es el primero de Panini por ahí tengo un flyer que dice el álbum de Panini por primera vez en México yo ¿qué? Panini que no estaba antes no antes no estaba antes había otros este que hacían álbumes de hecho lo hemos enseñado en este programa con nosotros hola ¿cómo estás? quiero agradecerte que hayas escogido una colección de Panini ayúdanos a seguir haciendo las colecciones que a ti te gustan y en el cuestionario que aparece al reverso y no está lleno es de falta la le están para tres aquí ahí está ay y de aquí está el reverso hay que mandar la carta a Panini que te mande la tres la nueve la nueve mira aquí pueden ver la caricatura de los X-Men esto lo junté en su época y en esas épocas era bien difícil llenar los álbumes ahora es bien fácil porque si te faltan pues ya las pides y ahora ahí te llegan por correo y si no hay intercambios masivos no aquí había bueno sin masivos porque había intercambios en la escuela en la escuela y te las quitaban ya 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 no la tengo y entonces entre la escuela entre tus amigos porque ni siquiera es toda la escuela siempre son tus compañeros de salón o de generación si estas en A B C D no sexto A sexto B sexto C pues entre toda la generación pues ya lo cambiabas pero no te junteabas con toda la escuela no te juntabas con los de primero segundo eras la elite cuando estabas en quinto y sexto y ahora te juntabas con los chiquitos exacto entonces este eran muy poquititos además ellos no juntaban los mismos álbumes era raro porque es otra generación entonces tampoco le iba a decir ay tienes de los X-Men no pues no verdad yo tengo de los Muppet Babies te sirven y aquí acá hay dibujos y esta bien padre hace mucho que no lo habría yo creo que tendrá mas de 10 años que no abro este álbum no habrá en linea esto es algo que siempre me he preguntado para este tipo de álbums así muy viejos no habrá algún lugar donde puedas encontrar las imágenes que faltan hay grupos e imprimirlas imprimirlas claro yo también he pensado eso pero hay grupos que todavía cambian así de estas estampas de los noventas si todavía hay pero no hay todas no hay todas también en los en los tianguis de repente aparecen estos así pero yo en los grupos te dicen que si la escaneas si a los que ya las tienen si eso estaría padre pero yo también opino lo mismo que Juanma debería existir un este como una reimpresión no una página donde estén todos los álbumes y si te falta por ejemplo la 108 de las viejas no si o sea punto de 10 5 años por atrás por ejemplo me falta la 108 y 102 ahí están y las podría yo descargar y ya las imprimo yo en mi casa yo acabo de encontrar mis repetidas del tuyo ok y son muchas si vamos a negociar a vital кв�otal guepardo el único álbum bueno no hay dos álbumes que quiero recuperar algún día en la vida y los he visto pero son muy caros el de los Thundercats y el de Batman el de Tim Burton son los doос que quiero recuperar pero igual ya también conseguir la estampas es difícil y si lo compras completo ya lleno es muy caro entonces es como Pero sí, debería de existir Eso para poder Compartir los scans Y que tú vayas, imprimas Con recortes y pegues Cambito Además este material de las estampas es súper fácil de encontrar Sí, 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 o sea tú lo puedes imprimir Ahorita ya con Con las impresoras de ahorita Con una láser No, con las impresoras de ahorita Son una maravilla Ya puedes imprimir playeras y lo que quieras Con los papeles correctos Pero casi te quedan idénticas Porque esto es de los ochentas Todavía tecnología Imagina tecnología del dos mil Dieciocho, diecinueve Ya saldrían más mejor Ya sí, cómo no ¿Quieres ser socio panini? ¿Recibe un regalo? Sí, un regalo sorpresa ¿Qué más hay de este lado? Ah bueno, todo para que lo mandes X-Men Podías mandar las que te faltaban Sí, pero te digo que esto es publicaciones sitem No es editorial panini No le llegaba a ellos Ya existe panini México Y es editorial panini México Pero en esta época no existía panini México Mánasela panini amigo Y dile oye Porque también el álbum del 92 De Italia 90 Es de panini También es de panini Pero ese lo traía Holanda, ¿no? Pero es de Todos los que trajo También de los Muppet Babies Era de panini Todos los que traía Holanda Eran de panini No Ese lo acabas de traer No me acuerdo que era de panini El viejo Lo acabo de traer la semana pasada O antepasada Pues según yo Todos los álbums que traían En ese entonces Eran de panini Licenciados por panini No, casi no había Ahí mueve Eso es Ahí está para que se vea Ahí está para que se vean Bueno, saludos Mandamos saluditos En Instagram Y en Facebook Javi J.K.Jesús Va llegando Francisco J. Fregoso Hola, buenas noches Ya estoy por acá Hikari Tokage Dice Sí, ese de Memín Se ve más antiguo Ha de ser la versión Que salió en el 92 El incompletista Dice Hola, saludos Ya tenía rato Que no se escuchaba A Juanma Mucho Un ratito ¿Dónde encontraron Esos cazafantasmas? ¿Deberían abrir una tienda O pedido Cuando ha salido Ricardo En sus viajes? Muchos no tenemos La oportunidad de llegar Hasta allá Saludos Sigan como siempre La bronca Es regresar con cosas El problema Es regresar con cosas Es muy difícil Es algo que nos dicen ¿Por qué no hacen una tienda? Pasan dos cosas Una Somos tan fans Tan fans Que no venderíamos Los juguetes Que compraríamos Y es de Bueno, este es para mí Este es para Juanma Y entonces perderíamos La única forma de vender Es comprar doble No, más Triple, quíntuple No, por eso doble O sea, que el mismo modelo Lo compres dos veces No, más No Más Porque si compramos Uno de estos Bernardo uno Yo uno Ricardo uno Tú uno Omar el suyo Y entonces Y dice Abby Ay, eso también me gusta Bueno, este es para ti Abby Y entonces Hay que comprar diez O sea, no podríamos comprar O sea, no podríamos comprar Ni muñecas Ni figuras vintage Ni cazafantasmas De ninguno De los nuevos O sea, no podríamos hacer eso Es que Es que Es como Como si te Te gusta algo De repente te dedicas Es que no podemos Y otra cosa es Este De repente dices Bueno Este vale Me costó Este Diez pesos Este fue un regalo Por cierto Diez pesos digamos Pero lo compré En Estados Unidos Entonces pues Tengo que Costear el viaje Entonces te lo voy a vender En treinta Y entonces tú me vas a regañar Y me vas a decir Oye, ¿por qué tan caro? ¿Qué te pasa? ¿No queramos amigos? Sí, pues no Pero no Básicamente Es porque No Nos quedaríamos con las cosas Y tronaríamos Nos iríamos luego A la quiebra A la quiebra Sí, qué feo No confiamos en nosotros mismos Sí, no No, no, no Ese es el problema mayor Es de Ay, este es para Híjole, está bien No, pues sí me lo quedo ¿Sabes? O sea, nos miramos al espejo Con la figura Y decimos ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Saludos a Dani Dice que está muy padre El álbum de los Hombres X Sí Ghostbuster Chile Dice Saludos de Santiago Excelente colecciones Como siempre Yay Saludos hasta allá Gracias Sarajim Díaz Gracias por compartir Ja, ja Me hacen sentir vieja ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Tuviste casafatados en el cine? Yo sí Yo sí Bueno, yo no los vi en el cine Pero salieron en el cine Cuando yo estaba chico Yo sí vi Batman en el cine Por ejemplo Esa de Burton Sí la vi en el cine Como tres veces De hecho, estrenaron igual Sí Más o menos las mismas épocas Que sobre todo Más dos y Batman Volver al futuro Volver al futuro dos También la dos y la tres Y la tres Híjoles, ya estamos viejos Pero tú no estás vieja Tú no Nada más nosotros Nahomi Garza Saludos Saludos Y José Luis K1, 3, 3, 3 Saludos Luis Leonardo Rendón Saludos Tuve que instalar Facebook Para verlos Ay, no es cierto Gracias Gracias, gracias Qué lindo Muchas gracias Carmelo Godínez Dice saludos de Mexicali Star Wars Saludos Saludos Hoy no traemos nada de Star Wars ¿Ya vieron las nuevas figuras Retro? Sí, pero no los venden en todos lados Ay, sí, yo ya las vi Ya lo abrimos la semana Ahorita voy por una Para que las chequen Pero no solo es el Son seis No es solo la tarjeta También es la figura Sí, sí, son seis Hoy yo traigo una Consíguemelas todas Ya se agotaron Yo fui a Juguetron Cuando dijeron Oh, están saliendo Fui Me compré todas Y ya, no pude comprar Ya no Fui otra vez a otro Juguetron No la he visto Las trae Juguetron Yo creo que las van a seguir trayendo Yo quiero Y no están caras Están en 200 pesos más o menos Sí, por eso Sí, no O sea, un Marvel básico Vale 220 Estas también están en 220 Porque las O sea, vale lo que una figura básica Las retro que salieron la vez pasada Estaban caras Ah, es que no eran retro No eran como No eran como Nomás la caja retro Pero la figura de Legend De Black Series O sea, la figura de la nueva Nomás que con un empaque retro ¿Las primeras, las primeras? ¿Las del retorno del Jedi? Las que sacaron hace Tres años No, hace más Como dos mil y cacho Pese a que esas no eran No, esas estaban retrecísimos Sí Nunca, nunca No han vuelto a salir Sí, no Es la primera Bueno, es la primera Es que salen a nivel masivo Porque habían salido En edición Pack Juguetron Por eso te digo Pero las que salieron la otra vez Esas donde venía Lía Con el poncho y todo eso Esas sí salieron caras Y no eran tan retro como estas O sea, no solo una figura No era retro Es que era figura Era como una reinterpretación Era una Black Series Era una Black Nomás con la portada retro Ok Sí, sí Lo único que cambió Se salieron bastante bien Y este sí es reto todo Sí, hasta la figura Ahorita Ahorita traigo uno Para que lo vean Porque se me olvidó traerlo Tania, Verónica Hola Gracias Dice que le gustó el álbum Hoy te traemos otros álbumes Y algo que está bien padre Justamente Ay, por cierto Tenemos un regalito Nomás que Este Ahorita voy por él también Este ¿Tienes mensajitos? Sí Francisco J. Fregoso Dice Yo tengo la continuación De esta serie Pero pirata en español De España ¿Cuál? Wow, ¿de cuál serie? De la de los X-Men No, pero se salió Toda en México, ¿no? ¿No es que no? La que tiene doblaje de España Es la de los Cazafantasmas No, esta también salió Toda en México Yo tengo un capítulo De eso en España En España Ah, bueno, uno Pero Sí, sí No, pues sí Se hizo toda en México Yo ya tengo completita Mexicana De Real Ghostbusters Mario José Salazar Saludos de Nicaragua Olis Jazz Mendoza va llegando Y Francisco nos dice Yo compraba las estampas No quise juntar el álbum Y tengo varias repetidas Quizás tenga alguna Que te falte, Bernardo Ah, pues este Hacemos cambalache Te lo cambio por ¿Qué tengo? Yelocos Tengo yelocos Aquí es la moneda de cambio Aquí es la moneda de cambio Yelocos Soni García Chacón Hola Juanma Vita Hola Hola Berni Saludos Saludos Olis Mario José dice Vive el coleccionismo Ok, vamos con la siguiente sección Rapidísimo Vamos con la sección De los juegos amigos Juegos amigos La coleccion Que nos mandaron Al inbox De Facebook Y vamos a ver Tres juegos amigos Y ahorita Otoño Es que es Pero es Toño Al revés Amigos Los veo en YouTube Saludos de Saltillo Ay, ojalá veas esto Saludos ¿Cómo ven mi messenger Z? Que estoy haciendo de fierro No me digas Esas mentiras Oh, está padrísimo No, no, bueno Ah, rayos Es el modelo De los que comprábamos En el mercado Cuando éramos niños Está padrísimo Lo está haciendo de metal Está padrísimo Oh, espérame Hay más fotos Mira nomás ¿Le va a hacer al Filder También y a Scrander? Yo creo que el Scrander Sí Mira nomás Qué chulada Está padrísimo Cuento de pesar, eh Sí, no, sí O sea, le faltan ahorita Los puños El Filder Y Scrander Y detalles en la cara Pero Guau Mira, guau Está muy, muy padre Todavía faltan unas cosas Pero ahí va Dice Qué chulada Muchas felicidades Sí, está muy, muy padre Muchas gracias por compartirlo Qué cosa tan bonita Muchísimas, muchísimas Muchísimas gracias ¿Por qué yo no tengo La gracia de poder hacer Mis juguetes? No sé Estaría padre ¿Tienes tiempo? No, no, no Y cuando tenía tiempo O sea, conocemos gente Que nos dice Ah, pues es que yo hago custom No, yo hago esto Yo hago aquello Y luego ves sus figuras Y dices Guau, está padrísimo Ah, justo acabamos de ver Un Juan amigo Un Juan amigo, sí Y luego dices Y yo no puedo ni repintarlos Yo no puedo ni taparle el pelo Negro cuando es negro Con un plumón Se me ve feo Michelle Trócoli Saludos Amigos Estoy coleccionando Línea de Batman Y su mundo Terminé un custom Del Batimóvil Y un custom De Azrael Bueno A ver, dale Ve nomás Este es el Black Knight Es el Black Pero este es el custom De Azrael Ve la espada Parece un templario Un soldado templario A ver dónde está su custom Del Batimóvil Aquí está Creo que Ah, no Claro, claro, claro Perdóname Este es el original Y esta es Es su versión El custom que hizo Gracias Es que no había visto Este es el Batimóvil Que tenía Y pues Este es el custom Ah, chinga No, así Ah, sí Este es el original Ay Es el de Monster High El de Draculaura Es el de Draculaura De Monster High Y Lo convirtió En un Batimóvil Ok Él muy bien Sí Él muy bien Y aparte Le hizo las alitas Mira Era de Murciélago Al fin y al cabo ¿Cómo hiciste esas alitas? Porque mira No están No Y allá sí las tienes Y aquí están Y aparte El frente Sí Qué cosa más bonita Muchas, muchas felicidades Nos gustaron Dime cómo hiciste el frente Digo, el frente De las alitas Reyme Joestar Marilac Jo, amigos Este, mando esto Para el baño del coleccionista Y un saludo a María Que vive en Colombia Saludo a María Sí, María Y pues nos enseña Su colección Esta es una colección Mucho más, más moderna Frozen Funkos Titan Y Halo Y todas esas Cosas padrísimas Mira Que están ideal Para el viernes ¿Verdad? Cuphead y todo eso Pero bueno Este Está muy padre Su colección Muchas gracias Solo en cines Aquí está el homero De McFarland Toys Es la onda Este homero Es una chulada Y te salió increíble Sí, por 100 pesos Está súper barato Es una maravilla Es cuando lo ponen En el infierno Y lo ponen a comer donuts Para que dice Para que lo castiguen Por ser Y el sí Más, más Y el diablo Dice Espérate Ya Regrésate a tu mundo No te puedo castigar Este Máquinas mortales Esta película Que también estrenó En cines Hace muy muy poco Unos 5 o 6 meses Y este Es su dragón De McFarland Toys Qué chulada Está bien bonito Me gustan mucho Los detalles Que luego le hacen A ciertas cosas McFarland No todos Pero hay unas cosas Que hace que luego Dices Este sí les quedó padrísimo Sobre todo En las primeras épocas De McFarland Toys Los dragones me encantan Ahí va Bernardo Por los muñecos De Star Wars Que me va a regalar Mientras vamos a leer Ricardo Cesario Tolentino Como que no tendría Chiste imprimir las estampas Bueno eso creo Solo las que faltan O sea En su momento Pues disfrutaste Tratar de completarlo Pero pues ya 30 años después O sea Como que sí me gustaría Ver el álbum completo Ver el álbum lleno Sí Sonny García Chacón ¿No están en YouTube? No No Por el momento no Leonardo Rendón Separa La Señal ¿Youtube dónde estás? Aquí hay menos personas Viéndolos La Señal sigue yéndose No sabemos qué pasa Es que YouTube Se enojó con nosotros Se enoja por todo Por enseñarles Los de Godzilla ¿En serio? ¿Fue por eso? Hijo Luis Ángel JP Saludos desde Corea Saludos a Corea Oye Ahí en Corea Debe haber como juguete Pues muy local Deberías de mandarnos Unas fotos De lo que encuentres Sí De la foto Estaría padre conocer Mándanos una foto De una muñeca típica De ella Por favor Te lo pido Y tenemos Lluvia de corazones Yay Thank yous Eran Tierra Dice salud juego amigos Le mando un beso a cara Todas son bellas Las juego amigas Yay Nosotros salió Sí besos a cara Le pasamos el recado Ok Ya llegué Bueno Mándanos Así que mandamos mensajitos Mario José Salazar Hernández ¿Tienen el álbum De Marvel Comics De Pepsi Car? Sí Lo hemos traído Como cinco o seis veces Pero lo traigo Si me acuerdan La otra semana Yo no lo tengo Ok Esta es La edición retro De Star Wars De Hasbro Kenner Como pueden ver Es la figura De los ochentas Tal cual El molde Ajá La capa Todo Esta es la parte de atrás Que ahí ya le metieron Las cosas nuevas Sí claro O sea no lo pueden hacer Exactamente igual Todavía todo Ahora Justamente Lo abrí En un viernes Y Abrí Abrí uno Este No sé si lo voy a abrir Todavía Primero traigo Que te conseguí un Darth Vader Pero está en la bodega Trae esta etiqueta Que hice reto Se la puedes quitar Pero para ahí Está como sucio No Este no se quita Ah sí se quita Sí Como pueden ver El cartón está como sucio Para que se entienda Que es una reedición Un repro Una Algo Algo que no es Que no es igual A la anterior Pero Sabemos que hay gente Mala de Malolandia A poco Que puede Que lo ha hecho Con las Con las Rositas Rositas Con los Monkiki Que están rehaciendo Con los Monkiki Que están rehaciendo Con los Yayao Que están rehaciendo Bueno pues Yayao no es original No pero se parece original No no Sí pero Hay monkiki Los monkikis Las rositas Y estos son Oficiales Más bien oficial Más bien serio Este Y lo sacan Y te lo quieren vender Como un original Bueno entonces Vamos a poner Además ya hay Quien imprima Estos cartones Como eran En los ochentas Este cartón Es moderno Se nota En los otros Era más Más Pero si hay Hay gente Muy buena onda Muy mala onda Ok Este Es un Stronzerbird Justamente De esta serie De Retro Collection Que fue el que abrí En un viernes Ahí si quieren ver El programa Está en Unboxing El show De hace dos semanas Y Está bien padre Este La burbuja La burbuja Es una cosa Bellísima Mira que padre Está la burbuja Y viene su Blaster Ahora Lo ves Que cosa más hermosa No Cuatro puntos De articulación Como debe de ser Y pues Igual Si alguien Te lo quiere vender Hay detalles Muy claros Y vamos a verlos El plástico Es diferente Pero en los tianguis Jamás te enteras Si el plástico Es diferente Tú lo ves blanco Y es más Hasta lo pueden ensuciar Bueno De este lado Tiene Dice Hasbro Y obviamente No eran Hasbro No Podrían borrárselo Tiene un código De serie Un número de serie De este lado Y dice Hasbro Tan posible como que dice Hasbro Pues ya Ya sabes que no Bueno Aquí tenemos Un Kenner Y yo creí que era blanco Hasta que vi este Por eso digo que luego el blanco Este Te engaña ¿No? Y como pueden ver Es El mismo La misma figura Obviamente el plástico Es diferente Pero es algo que Puedes Checar Y la pierna Es básicamente Con Con que cheques la pierna Ya puedes Dice 1977 Made in China Y este Y con los diferentes Cambios que hay Que son los Leodilerí Y todo lo demás Pero en la pierna Puedes notar Ese detalle Porque inclusive En los pies Tiene el mismo Hexágono Que tenían antes Ok Los quiero todos Bernardo Son seis Los que han salido Y yo creo que van a salir Los siguientes seis Para tener los doce originales Los necesito ya A ver Y me metí a la página Ahorita Y ya no los tienen en línea No, en línea Nunca los sacaron No, es que no Están padrísimas Creo que es una buena idea De parte de Hasbro Este Sacar esta línea retro Para todos los 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 Vintage Antiguos De corazón Es tan sencillo Como preguntar ¿Cómo le sacamos Más dinero a la gente? Ah Los que ya pueden pagar Regrésate los juguetes Sí, porque No es el mismo molde Está rehecho Las Las este Son Son distintas las medidas O sea No es como Es un poquito más grande Los reesculpieron Igual Como hicieron con He-Man Que lo reesculpieron Yo creo que Usaron el mismo molde Y nomás lo Ya ves que se va desgastando Sí, lo mejoraron Pues Terminaron haciendo alguna Porque por ejemplo Aquí se ve más desgastado Este que se ve más claro Sí Y ese se ve más grande Que este Sí O sea Terminaron Más tosco Ajá Terminaron como Y este está Más levantado Que aquel Sí Terminaron mejorando el molde Pero pues la cara de entrada Pero digamos que a primera vista Sí, tú lo ves Tú lo ves igual Ya así le buscamos Y que tengas El otro para comprar Pero están baratos Ahora el blaster no le queda a ese ¿No le queda el blaster? No, mira Lo hicieron Hicieron más delgadito el blaster Como puedes ver Ok No sé si te acuerdas de los originales Sí, 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 era grosecito Este Y entonces Ya se le cae Uh, que la ¿Dónde quedó? Ahí está atrás Pero si se lo pones Al Al De los ochentas Ese sí se queda Mira ¿Ves? No es el mismo molde Te digo Te digo No, está Está hermoso Esto es para que vean La reedición Que está saliendo En estos momentos En estas fechas Ok, ahora tengo que ir a todos Todas las jugueterías Que encuentre No, solo Hasta ahorita solo he traído Juguetron Y Julio Cepeda Julio Cepeda Y Juguetron Son los que Por el momento Los están trayendo ¿Alguien que conozcas de ellos? Son solo seis Hay gente Conozco gente de Estados Unidos Que me los puede comprar En Target Son exclusivos de Target, amigo No, sí, pero no los No, la traída es la bronca Me va a costar más caro traerlos Dice Danny Yo nunca vi esa línea de figuras No, es que No es de tu época Es de nuestra época Sí, somos muy ancianos Y entonces Es lo que también está habiendo Solo La nostalgia no es para todos Solamente para los que vivieron Esa época Sí, claro Porque hay gente Que les gusta más La línea 3, 3, 4 Que salió en los 90's Sí Hay gente que ama Las líneas de Black Series De 6 pulgadas Y así Hay como Cada quien tiene como Sus amores Pero sin duda Los que coleccionan De las primeras figuras Y tienen variantes Necesitan Sí, yo Yo las compro todas Yo también las quiero Ismael Sevilla Dice Hola juego amigos Quisiera Hacerles una pregunta Encontré unos G.I. Joe Son dos A Así dice Son dos Así dice en su vestimenta Pero no sé si sean los originales Me podrían asesorar Gracias Les mando una foto Sí, por favor Mándanos la foto Sí Hola Liz ¿Cómo estás? Saludos a Liz Chibi Y saludos a Sin Nombre Y Sin Número Hola Y a Tania Verónica Saludos Saludos Y ya Francisco J. Fregoso Dice Si me refería a la serie de X-Men La tengo con Español de España A mí también Me gustaría tener el talento De customizar naves Para mis figuras de acción La cosa es aventarte De hecho Está en el tintero Hacer un programa de custom Desde hace mucho tiempo Como nosotros No somos Expertos Pues empezar de cero Y regarla Y hacer Y otra Y otra Y otra Para ir Como mejorando La única que se aventó a hacer eso Fue ahorita Cuando empezó a limpiar juguetes ¿Te acuerdas? Ah sí Que ella dijo Yo sí Y que crees Que voy a entrar a un grupo A un curso de reroute Para cambiar Para cambiar Ok Esos son los que les ponen Con aguja y todo Ok Ahí me avisas Porque ahí tengo varias muñecas Para mandarme Para que practiques Me parece perfecto Alejandro Delgado dice Saludos chavos Saluden por favor a mis hijos Arguez y Mariel Por ahí les mandé unas fotos Hola chicos Saludos Philip Armory Dolls Hola Juanma Qué milagro De G.I.O. ¿Cuál es tu preferida? Scarlett o la varonesa? No Scarlett No Yo soy Lady J Forever No No Pero te están dando Elegir entre dos La varonesa o Scarlett No Scarlett Scarlett Y fíjate que Scarlett Nunca la quise comprar Cuando era niño Jamás Era fea Con F de foco Mayúsculo Pero ahora tengo cuatro Scarlett ¿Tampoco? Sí Yo no tengo Te cambio una ¿No tienes Scarlett? Te la cambio por ya locos Es la moneda de cambio aquí Es que te juro Se me hizo tan fea Scarlett ¿De verdad? Pero fea Fea con F de foco Fundido Yo estoy empezando a pensar Que me faltan algunas muñecas De figura de acción Es que Fíjate Si tú te pones a coleccionar muñecas Ajá En algún momento decíamos No colecciono Funkos Porque no termino Ajá No colecciono esto Porque no termino Pero muñecas Muñecas Es lo mismo O sea no vas a tener nunca Claro Claro Por eso te digo Colisiona lo que a ti te gusta Marta Huica dice Bernardo Ese tropper Es desertor de mi ejército Híjoles Que lástima me da Ya está en mi ejército ¿Por qué? ¿Eh? Tengo que ir a casa de Abby Ok Vamos Este Con la sección de Abby Justamente Nomás déjame la encuentro Y termina ella Es Notitas Vintage A ver ¿Qué tal es el día de hoy Para notitas vintage? El día de hoy Algo bien curioso Resulta que vamos a hablar De la pistola mágica Austin Ok Y pues como ya habíamos estado Platicando de cosas así extrañas Resulta que esta fue diseñada En la década de 1950 Y permitía disparar Unas bolas de plástico A más de 20 metros Eso decía el fabricante Ajá Según sus fabricantes Las bolas Eran disparadas Gracias a una mezcla De cristales mágicos Que estaban hechos De carburo de calcio Y Y se le ponía agua Que se cargaba En la parte Posterior de la pistola Pero resulta Que el carburo de calcio Al entrar en contacto Con el agua Formaba un gas Inflamable No Entonces por la pura fricción Que avienta la pelota Podría hacer Este Explosión Lo cual dice Provocaba una violenta explosión O sea que Era un juego peligroso O sea Lo que hacían Era un experimento químico De entre los cristales Con el agua Así como Como si pusiese el alcacelcef Sí, claro Y ese aire Expulsaba la pelota Y decía De lo que estuve investigando Que eran tan potentes Esos cristales Que hasta con la saliva Se podían accionar Entonces imagínate A qué distancia Tenías la pistola Y bueno Yo creo que O sea si estabas gritando ¡Ey! Y es que hay unos Que escupen mucho Claro, imagínate ¡Cangos! Y ahí es donde Agradecemos que Haya controles de calidad ¡Cangos! ¡Marangos! ¡Qué cosa más chistosa! Mira Vamos a la siguiente sección Que según yo Era una de estas Creo que es esta Que se llama Comics Y justamente De comics Juanma trae una cosa Bien padre Y yo también traigo Una cosa bien padre Y vamos a enseñar comics ¿Qué quieres enseñar? ¿Los chiquillos O los grandotes? El chiquillo El que enseñaste Es igual Uno de esos Uno Ya poco a poco Vamos a enseñar Todos los demás ¿Estos son memines? No, ya enseñamos Memines de los otros Este Bueno Voy yo Voy yo primero Toma Acá está Video Risa Domingo Alegre En la televisión Aquí está Supersónico Está Rayo de Plata Está Alf Dice Todos los programas De un dominguito Cotorreados Precio 490 Precio Pacto Precio Pacto Híjole Hoy viene con el Pacto O sea que también Es del 89 Más o menos ¿No? 88 Entrega inmediata Y bueno Estos eran los Comics Que estaban prohibidos Para todos los niños De aquella época Curiosamente Hablaban de Caricaturas Y cosas que Los niños veíamos ¿No? Aquí está Monstrón Este Y pues Como pueden ver El lenguaje Es como muy Interesante Hijos del proletariado Pero esta no se queda así Pues claro que no Ponte un cataplasma Desempasuchitl Para la quemadota Corran todos Por sus vidas Por su integridad física Vamos a llegarle Por ahí Alto ahí Desgraciadísimos ¿Qué? Esto es un Vilasfalto Sin antifaz Pues si quieres Y no Pues echarle pulgas A otro lado No, no, no Eran increíbles Estos cuatro Eran muy Muy, muy divertidos Aquí están los De Calabozos y Dragones Este Este es Este es Este es un Variadito ¿Verdad? Que tiene de varios personajes Aquí está el amo Del calabozo Los calabozos y dragones Que cosa más bonita Este es que se llama Dominguito Alegre en la TV Ah Entonces Era lo que pasaban En la tele Los domingos Y era lo que veíamos Nosotros un domingo En televisión abierta O sea es como si le fueras Cambiando de canal ¿No? Exactamente Esa es como la idea Como que le están cambiando el canal Aquí están los supersónicos Aquí está Alf Y pues esto era Esto era maravilloso El único problema es que como Tenía palabras Como dije Interesantes Mira aquí está Raúl Velasco Pero perdón Raúl Velasco Así le decían ellos Raúl Velasco Por eso se te queda Este Pues las mamás Y las abuelitas Y los papás Y las mamás Decían Ah está prohibido No puedes leer estas cosas Digamos que era harto ilustrativo Y era muy barato Porque lo podías comprar Y lo escondías en los cuadernos Se le ocurre Eso hasta que se descubrían A ver que estás leyendo ¿No? Y ya te dicen Es el número 125 De 1988 Y yo traigo un cómic Muy curioso Que está aquí Que compramos En Estados Unidos Que lo vimos Y fue de expresa Para la orquesta Mío de mi propiedad Y aquí está Mira Nada más Qué cosa más bonita Este es el número 1 De He-Man Y los amos Del universo El de DC Comics Sí, sí, sí Es el número 1 De 3 De He-Man Y los amos Mira aquí tiene Lego Sí, 1 de 3 Sí, aquí dice Miniserie 1 de 3 Ok O sea Luego son estos Como Sí, sí, sí Como demos Para ver si funciona Y después hacen La original Este es del año De 1982 Y aquí podíamos Mira El Rey Randor Qué diferente es Este más Está basado En los juguetes No en la caricatura Que vimos después En la historieta De los juguetes He-Man No es hijo Del Rey Randor Él es un bárbaro En los cómics De los juguetes Sí Pero en esta No la he leído Pero Porque la acabo de comprar Y la dejé Ah, ahorita Luego la veo Y se me había olvidado Hasta hace ratito Que la encontré Bubblegum Mira aquí está Sí, es como Adam Pero Por ejemplo Este es Man of Town Y es tal cual El del juguete Y Randor No es para Es parece un Rey Común y corriente ¿No? Oh, Star Cave Ok A ver Quiero ver a Skeletor Mira Ah, mira Este Skeletor Es como el de los cómics Justo Es muy parecido Al de los cómics De donde venían los juguetes A lo mejor Era el mismo dibujante ¿No? Igual sí Habría que investigarlo No lo he hecho ¿Verdad? Porque tío Como les dije Lo compré Lo guardé Y hasta ahorita Lo encontré Ok Pero sí Tiene todo el estilo De el original Y sí Son basados En los juguetes No en la caricatura Por el año En el que se hicieron Porque estos cómics Estaban diseñados Para levantar La audiencia Para que comprara Los juguetes Oh Porque les tienes Que crear una historia A los juguetes Y los cómics Siempre han sido Una opción Muy interesante Igual que Transformers Y otras franquicias Empezaron en cómic O son apoyados Por los cómics De hecho Actualmente Mask Regresó en formato De cómic Para ver si funcionaba Y ver si podían hacer Otra caricatura O juguetes Pero no funcionó Entonces ahorita Todavía está la idea De una película Pero bueno Espero que no hagan Lo del cómic Porque el cómic No funcionó Y aquí tenemos Un comercial Muy interesante De Rock Wheels Con su coleccionador Oferta Milky Dudes Clark Y Nunca los Nunca los vi Mira un reloj De Superman Y De La Mujer Maravilla Y uno de Batman Un Batman Un Batman Sí Mensajitos José Luis Tellez Vintage Forever Day Obviamente Edgar González Dice Hay muchos Haters Que están en contra De las figuras retro ¿Por qué será? Pues porque a lo mejor No les gusta ¿No? Son niños nuevos Yo me imagino Yo me imagino Un par de cosas Una Yo creo que Estás Enojado Porque tú tenías Estas y eras El niño más popular De la cuadra Por tenerlas Y ya no las tienes Y ya no eres El único niño Más popular De la cuadra Por tenerlas Porque yo salí Honestos Bueno Estás reeditando Completita My Little Pony Se está reeditando Completita Los Monquiquis Están reeditando Completitos Ahorita está Hay uno de unos perros Se me olvidó También se está Fantasie y Luz Se está reeditando Este El de E.T. Phone Home El que usa E.T. Se me olvidó Como se llamó Se está reeditando Actualmente Es idéntico Nomás con algún detallito Para que Hacen la diferencia El fabuloso Fred Se ha reeditado Varias veces Los llaves Los este Hay varios Que se han reeditado El Koch Va a regresar En reedición Las bolitas Koch Y nadie Se ha enojado Salvo con Star Wars Es el único que Y eso yo creo Porque eras Yo imagino Que es como Eres el niño Popular Más popular De la cuadra Y después ya no eres No lo sé No lo sé A mí me gusta Yo para mi colección Yo tengo los originales Tengo Lily Eddy Tengo algunos Kenner Pero pues me gusta La idea De volverlos a tener De tenerlos Por ejemplo Si encuentro muchos Stormtroopers Por 200 pesos Si me van a comprar Unos 10 Para tener mi legión De Stormtroopers Es como lo que siempre He querido Pero pues como No es igual Como el japonés ese Que tiene las mesas Así las legiones Completas Es como lo más Maravilloso del mundo Y me gusta A mí me gusta Como por recuerdo Por todo Es como cuando Reeditan un cassette Si claro Es nuevo Pero lo quiero escuchar O lo quiero tener En la colección No sé No sé Uno es raro Uno es raro La respuesta fácil Es que les gusta Ver el El mundo arder El negrito Les gusta ver El mundo arder También No o sea Pero bueno Alejandro Delgado Dice yo tengo Ese ninja cobra Pero se rompió La liga Que une las piernas Y la cadera Con el resto Del cuerpo En una tapadera Sí claro Me consigues una Porque se me rompió Un chita Y Ya van tres veces Que te doy una liga De esas No Con el ortodoncista ¿No? ¿Tú me diste? Sí ¿Qué liga es? Es un o-ring Pero es una Liga de neupreno Es una Círculeta de neupreno Yo tengo por ahí Lo acabo de encontrar Todo hecho pedacitos Y es de Ay la liga se rompió No, no me acuerdo Que me habías dado la liga Sí hace mucho Pero sí Yo ahí tengo ¿No sirven las del ortodoncista? No No Están muy delgaditas Están muy delgadas Mira La presión es muy fuerte El ninja Y De la De la cintura Es donde ves la liga Ven la liga Es un poquito Es como de carro Es como Como de Como junta De automóvil Casi casi Ah sí ya sé Este Strom Shadow Tiene daños de batalla Este me lo regalaron Sí muchos daños Y mira Sí 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 Tiene un clavo En lugar de dedo Yo así Arreglé uno De los que Tenía También me lo dieron Así con Con clavos En los dedos Con eso Un alfiler Entonces Lo recorté Lo dejé Al mismo tamaño Que el otro Y luego con plastilina epóxica Lo pinté el dedito Y quedó igualito Se puede arreglar Pero A mí me gusta Así dejarle El Sí que se vea La batalla Después de la guerra Así quedó Y este es mexicano Sí Este es de Saludos a Big Capitán América ¿Cómo estás? Y a Pennywise Saludos a Pennywise ¿Cómo estás? Y Alejandro nos dice Yo tuve el castillo Grayskull Y por más de 15 años Y un día Mi tío lo tiró A la basura Y Omar lo encontró Acabé comprando El electrónico De la serie nueva ¿Sabes qué? Está bonito ¿Sabes qué Omar Se encontró un Castillo Grayskull En la basura? ¿De verdad? Sí en la calle Y así en la esquina Era como 6 de enero O algo así Entonces iba caminando Y se encontró un castillo Y agarró y se la llevó Porque estaba en la basura O sea ya era en la basura La basura de otro Tu tesoro Sí, sí, sí Y es el que tiene ahora A mí me pasó Que fíjate La basura llega Dos, tres días A la semana Y llega el camión Toca la campana ¿No? Entonces tú estás A las 7 de la mañana A las 6 de la mañana A la hora que se le ocurre De venir ¿No? Y entonces Estaba tirando la basura Y de repente veo Que uno de mis vecinos Como tres Porque hacen Se hacen fila ¿No? Como tres antes Tiró la colección de Mask No Y yo así de Ah, ah, ah Lo hubieras dejado en tu bote Ahí hubieras corrido No, ya estaba Ya estaba en el camión O sea yo no lo vi Hasta que estaba tirando Mi basura Porque ya es que La agarran los señores Y la tiran Y de repente veo Las piezas de Mask Y estaba Estaba la colección Por lo menos Unas 5 naves Ajá Y David fue así de ¿Qué hago? Y también Uno está dormido No estás ahora Estés de No, no, no me digas Qué horas son Porque no, no lo sé Pero sí me quedó así de Ah, ah ¿Qué hubiera hecho? Hasta el día En un momento No sé decirle Ah, espérense Le doy Le doy 50 por esa bolsa No, pues uno Uno de repente No tiene ni Ni para el metro Yo le hubiera dicho Ay, perdón Esa bolsa Se me fue No, ya estaban Ya estaban Este Aventados O sea O sea No, yo sí Los voy a recomendar Porque acuérdate Que la bolsa La echan Y ya está Pero yo Tío que había empezado Dos, tres Antes que mí Y lo vi Y fue de Eh, eh No sé qué hacer Y ya me fui Me quedé con la Con la Con la ¿Qué? No, no, no Que no hay shock Después de ver eso Porque obviamente Estás en fila O sea Hay muchos Eh Vecinos No, yo se lo había hecho Señor En lo que sigue despachando Permítame un segundito Yo me ensucio No se preocupen Es una cosa curiosa Javier Capilla Dice Del buen Moralux David Calderón Sí, los dibujos De Videoriza Sí, sí, sí ¿Estará en Toy Fest Alguien relacionado Con Videoriza Próximamente? Moralux Moralux, ¿no? Para ir Sí Alejandro Delgado ¿Vieron que en la página Central está Gilligan? ¿De cuál? ¿De qué? ¿De cuál de todos? ¿Del de Videoriza? ¿Del de He-Man? No, pues dinos a cuál Para buscarlo Guillermo Mathews ¿Por qué no están en YouTube? Porque estamos castigados Cuando les decimos Nos van a castigar Cuando les decimos No podemos poner la canción En el video Es porque realmente Estamos castigados Ya Cuando te castigan En la escuela Es lo mismo Es lo mismo Digamos que nos suspendieron Estamos suspendidos Como en la escuela Como en la escuela ¿O no? Sí, tal cual Hasta que vaya nuestra mamá Firmando su justificante Que feo Y hable con la directora Estamos de vacaciones Entonces Así pasa Pero bueno Esto Creo que lo voy a poder subir al rato Pero bueno Vamos con las juegos amigos Para apurarnos Y saludos a Nicky Berre ¿Cómo estás? Saludos Y pues vamos con Sebastián Silva Hizo una pregunta Así que luego Se las comentaremos Hugo Villaseñor Mira qué cosa más bonita Buenas noches Les comparto Mi UCI De finales de los 80 De la marca Laramy Usa pilas Y lanza Chorros Intermitentes Sí, yo tuve eso No sé Mi amigo Quítale ahí Ay, ay, ay Ahí está Yo tuve esa UCI Y me gustaba Porque era la UCI Que traía Snake Eyes, ¿no? Snake Eyes Sí, sí, es tal cual La UCI Ah, su mecha Charly que creo que yo también la tenía O mi primo O alguien así Es que era Era el juguete de moda De novedad en esa época Sí, bien nomás Laramy Mira Y le ponías el agua Y... Sí, sí No, 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 no ¿Cuánto y por qué tan caro? Se lo que me pone unos Yelocos Yelocos Por eso no nos quiere invitar Por eso no nos quiere invitar A su colección Porque si no se van a ir Con todo lo que tengo Pues va a tener que revisar Le dice Los invito hasta que ponga Esas puertas como del mix-up Ajá, que tienen sensor O rejillas, ¿no? Pero... Qué padrísimo está Sí, está precioso Qué chulada No, manches Qué chulada Qué bonito Muchas gracias Ángel Martínez Y su colección de autos escala Mira Mira los camiones Qué bonitos están Wow Es el mismo Pero como con Un tiempo de diferencia Mira Ay, no quiere ¿Ya viste? Tienes toda la razón Hasta los colores son También estos dos son el mismo Sí Qué padre Este... Aquí tenemos un acertijo Un... Este... Angry Birds Mira, está curioso esto ¿Qué es esto? Es una revista, ¿no? Revista NASCAR México Series De Telcel Y autos escala Muchas gracias Por mandarnos esto Ángel Martínez Un... Y Anwar Sánchez Un... Un... Nos manda... Mira ¡No! El de... El abismo negro ¡Ay! Aquí está Turururururururú Tururururú Tengo ganas Acabo de comprar El abismo negro En LaserDisc Tengo unas ganas De volverla a ver Porque tengo un muy Buen recuerdo De esta película Pero nada Hace como veinte Dias que no la veo Y este es el robot Que se... Después de Star Wars Hubo muchas cosas Este es de Disney Y es una cosa Bien... Bueno, acuerdo Que era bien padre La verdad Qué premonitorio Ahora Star Wars es de Disney Aquí está Este es el audiolibro Donde va siguiendo la historia de la película Y pues tiene su figura de acción De la película Qué bonito está Está padrísimo, mira qué chulada Hazlo más para acá para que se vean este otro lado Ahí está Qué padrísimo Y entonces vamos con uno más Francisco J. Fregoso Nos manda Mi caja de juguetes en miniatura De varias marcas Mira, se me olvidó Cómo se llaman estas Estas figuras Me fue horriblemente El nombre, pero horrible Están muy bonitas, yo tampoco sé qué figuras Es que ya es cuando salió Micro Machines Y todo eso, hubo muchos que hicieron Miniaturas Padrísimas, como ahorita Ahorita que están regresando de moda las miniaturas Pero qué chulada Mira ahí, es de Star Wars Episodio 1 De Viaje a las Estrellas Súper, súper padrísimas Este, las miniaturas Muchas gracias por compartir Dice Alan 1169 ¿Crees que traerá a México la edición especial de Capitán América Marvel Legends? Sí, seguro llega La va a traer alguien exclusivo A lo mejor Juguetron A lo mejor Juguetivici A lo mejor Walmart A lo mejor Liverpool Alguien la va a traer Pero sí, seguro la trae Este, saludos a Estoy Chavo Saludos Gorras Pequemón TV Saludos desde Neuquén, Argentina Saludos Argentina Saludos Argentina Muchas gracias Saludos a todos los que nos ven En Fuera de México Muchísimas gracias Y por acá Anuar Sánchez Dice Yo recortaba Usaba las boquillas de los globos Para reparar mis G.I. Joe Cuando era niño Y quedaron bien No se me había ocurrido Era todo Uy, qué inteligudos Son todos Van a probar Alejandro Delgado No se me había ocurrido No, a mí tampoco Y es demasiado obvio Y lógico ¿Sí? ¿Por qué nadie se me había ocurrido? Pero de los globos grandes Sí, sí De los gruesos Sí, sí, sí Es que ahorita Ahorita me llega el flashback así de ¿Por qué no se me ocurrido? ¿Por qué nadie Nadie ¿Por qué no fue su idea? ¿Por qué no existía Yurto? Para decirme Cómo reparar un G.I. Joe Con cosas básicas Alejandro Delgado Del ninja cobra Tengo hasta las armas Solo me falta el arco Te lo cambio por ya locos El buen Rexi666 Saludos De nuevo Wolf ¿Cómo estás? Este Ah, justamente Hablando de Casafantasma Traje algo Y estamos regalando Este Robotech De Matchbox De los ochentas ¿Qué tengo que mandar? Para que nos contesten El primero que ya hacía en puntos Se lleva este y uno De Cabel Zodíaco Es la última semana Si no vamos a cambiarlo Por otra cosa Bueno Vamos a dar 30 puntos Para el que me diga Rapidísimo En qué otro programa Lo he sacado Como en cuatro He sacado esta libreta Y nos lo tienen que poner Y nos lo tienen que poner En este momento Por lo menos En el chat de Instagram O de Facebook Nada más ¿En qué otro programa Ha salido? Pero bueno Este es un Que no sea el baúl Escribe ¿Eh? Que no sea el baúl ¿En cualquier programa? No Ahorita Sí No me ha salido No me ha salido en el baúl Ok Pero en qué programa Lo he sacado como tres veces Bueno Este es de Yo sé Este es de los De los De los Escribe ¿Te acuerdas de estos? Sí, claro Este está comprado en blanco Abarata la vida ¿Te acuerdas de blanco? Por supuesto Pues imagínate Imagínate De qué época es Pero bueno Lo traigo Porque este es mi Cuaderno de De recortes De Periódico Entonces aquí tengo Por ejemplo De Terminator Este Dos Tengo de Dick Tracy Duro de aguantar Ay, se cae eso Todo se le va a caer Se cae, se cae Pero bueno Lo traía Porque mira Aquí está Rocketeer Robin Hood Tortugas Ninja 2 Hoy Segunda semana De gran éxito Metropolitan Apolo Satélite Chulubusco Cinema 100 Talnepanta Las Armas Plus Toreo Plus Via Morilos Plus Y Villa de las Flores Plus No, al final decía Y varios más Y varios más Sí, porque eran Demasiados Plus, plus, plus Mira He-Man He-Man y los Amos He-Man y los Amos Del Universo Dice Que dice Dove Longreen La batalla del Universo Llega ahora He-Man Y todos los personajes Ahora en vivo Ahí está el de los Casi-Fantos No, se bajó Este es No, pero ese es Este De la caricatura No, este Tengo el de la película Por ahí Ahorita luego Luego si Dicen lo vemos Con calma Este Ya ves Uno que le Uno desde pequeño Es coleccionista Ya nomás Aquí está Aquí está Aquí está Por eso lo traje Casa Fantasmas 2 Gran Premier Nacional 19 de Septiembre En México Obviamente Porque recuerden Que en esa época Llegaban hasta con Un año Después las películas Dice Este Columbia Tristar Anuncia un eslabón más En su cadena de éxitos Las superestrellas De la sobrenatural Gran Premier Nacional Casa Fantasmas 2 Pronto llegará Y si No había modo de verla Hasta que no la pusieran En el cine Porque no tenías Como traer la película Claro La piratería No era No existía Como tal Luego los VET Los VHS tenían Pero Pero se veían malísimos Era un pantallazo Y imagínate Este Duplicar los VET Para que llegue a todo el país No No era casi imposible O sea si había lugares O los VHS Pero no No podían duplicarlo Tenían que O sea no se duplicaban Automáticamente Tenías que ver la película Completa Y eran 5 o 10 cosas Al mismo tiempo Mira Depredador 2 Vino a matar unos días Tonto chaval Bueno ya les enseñaré Próximamente Lo que hubo aquí ¿Qué salió ahí? Un magicuento Mira un magicuento De Espiri González Cerrado Totalmente nuevo Qué cosa más bonita Venga Lo echamos aquí Luego a ver Salió este de Martel Electronics De Intellivision Y tiene ahí Esportacus ¿De qué año es eso? ¿En qué año salió Esportacus? No No es Esportacus Se parece Pero horrible Sí un montón Hasta parece que trae Este el bigote En lo del anteojo Está súper padre eso No Este es el Se me olvida ¿Cómo se llama? El este Para que vean los juegos Que van a salir Y ya digas Oh yo quiero este Yo quiero este Y luego te la pasabas Viendo estos folletos Horas Horas Días Días Meses Me la pasaba viendo Los recuadritos Yo quiero este Ah sí Era padrísimo Bueno esto luego Lo enseñamos también Luis Ángel Esto está lleno de cosas Miren Luis Ángel JP Dice ¿Qué pintura puede usar Para repintar un juguete De Jurassic Park? Su material es de látex ¿Cómo se llama? Ah ¿Látex? De látex Sí, sí sirve Esa pintura sí sirve La Tomica o Maldomica ¿Cuál se llama? No, no Ahorita me acuerdo ¿Tamilla? No Tamilla es cara Si es tamilla es una pintura Pero es muy cara Pero ese también es para Para sellar ¿No? Tienen sellador Y tienen pintura Es que esa es la que usan más Los Los customizadores Modelistas Y modelistas caros Usan tamilla Si no Vean la papelería Y cualquier pintura De estas de Politec Cualquier Politec Funciona Pero Es recomendable Por ejemplo La Politec Si le pones un poquito De barniz de uñas Para que tenga Un brillosito Este Agarra mucho mejor Sí, sí, sí Yo le pongo el barniz al final Y agarra un brillo muy bonito Ah bueno Pero ya terminada de pintar Es que también se la puedes poner en él Sí Pero no se corta No pues tienes que O sea No, no, no No es algo muy grande Es un Un cochito Yo sabía al final Habría que probar Porque Ah por cierto El barniz de uñas es maravilloso Sí Para sellar Para pintar Un Un Armory Dolls Un día nos enseñó unas muñecas Y yo dije ¿Con qué hiciste esto? Hice con barniz de uñas Agarró una muñeca Y La pintó con Estos barniz con gloss Y ya se cuenta Que le hizo las botas Y el traje Parecía original amigo Wow Y nomás usó Entonces agarré Compré un barniz de uñas Agarré una muñeca De esas de las De dos pesos Del tianguis Y la le eché Y dije Es una cosa Nomás ya no supe En qué hacer Nomás hice la prueba Y dije Wow Está increíble Va a ser una armadura Y la dejé Y la dejé Y la dejé Y la dejé como la muñeca Esa que sale En la película De terror Así toda Con la novia De Chucky Pensajitos Luis Leonardo Rendón Dice Ya los puedo ver bien Ya tengo señal Gracias Y por fin puedo verlos Sin falla Espero que no hayan pasado Mis fotos de mi colección ¿Quién? Creo que ya ¿Quién? Luis Leonardo Rendón Si ya pasó Pues los veré Con gusto Cuando suban El video a YouTube Ya Ya salió Alejandro Delgado Dice Gilligan está En la de Gima Ah ok Luis Ángel JP Dice ¿Qué tal creen Que estén Los G.I. Joe De Mattel? G.I. Joe De Mattel ¿Eso dice? Es la segunda vez Que Escucho eso Pero no puede ser Porque G.I. Joe Es de Hasbro O sea Ah sí Aquí está Gilligan Es de esas compañías Que no es de nadie más Solo es de Hasbro Es como igual que He-Man es de Mattel O sea ellos Los que lo crearon No van a No van a dar su derecho Algo que es suyo O sea Ahorita Power Rangers Es de ellos Transformers Es de ellos G.I. Joe Es de ellos Este Que ellos lo crearon Porque por ejemplo Cuando compró Kenner Hasbro No compró Todas las licencias Hay licencias Que no compró Ok Y que Kenner Destruyó Hay muchísimos juguetes Por ahí tengo Cuáles son los que destruyó Los destruyó Porque yo Porque Hasbro No compró Los derechos De esos juguetes Y muchos no van a salir Que tuvo Kenner O sea hay líneas Que solo le interesaban Algunas Exactamente Y solamente Hasbro compró Esas líneas Dice me dedicaría Me dedicaría a los derechos De autor Para defenderlos De YouTube Por favor Gracias Por favor Diza Dice Gustavo 22 Rifa de Marvel Legends Ya hemos ¿Cuántos Marvel Legends Hemos regalado A Vi? Bueno En el En el En un En un boxing Hemos regalado Como 15 Marvel Legends Y de los difíciles Ahora sí Que si no has estado Y no te lo has ganado Hay que ver Todos los programas Hay que ver Los programas Ulises Vargas Dice Mándeme saludos Por favor Saludos También el día De niños Regalamos Marvel Legends Sí Y a mi perrita Lola Saludos Lola 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 El incompletista Dice ¿Algún día Habrá visitas guiadas O convivencia En el cuartel general De JJ y C? Cuando 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 haya Cuando existe Un cuartel general Como tal Sí Porque de repente Estamos en este Estamos en el estudio A Estudio B Estudio C Estudio D Y es de ¿Quién tiene estudio libre? Ah pues vamos para allá Entonces este Aquí parece que es el mismo lugar Pero no realmente Luego estamos en uno En otro En otro O en otro Cuando haya un cuartel general Obviamente vamos a hacer Un este Tenemos todavía la idea De hacer un museo En el cuartel general Sí claro Entonces si eso llega A pasar algún día Podremos invitar gente A que vaya Mientras Sí Está difícil Saludos a Luisa Berto Molina Lara ¿Cómo estás? Saludos Convivencias sí tenemos Sí Convivencias sí Muchos Vamos con Avita Y su sección Y es Muñecas Ah no No es muñecas ¿verdad? Sí Sí Ok Dice Muñecas Muñecas Pues el día de hoy Vamos a hablar de Francie Farchild ¿Cómo estás? ¿Quién es Francie Farchild? Dice Es una muñeca hecha por Mattel Que se hizo en 1966 A 1976 Y fue comercializada como la prima moderna de Barbie Sí ¿Tiene una prima? Aquí está Mira Tiene una prima Ok Ella es la prima Esta muñeca contaba con una extensa línea de ropa estilo moderno de colores brillantes Y patrones geométricos similares a la moda progresiva que estaba en los 60's, 70's Tenía una altura de 11 pulgadas y un cuarto Era más baja que Barbie pero más alta que Skipper Y posiblemente su edad se encontraba entre los 15 y los 18 años Tenemos que recordar que Barbie tenía 16 años O tiene 16 años ¿Barbie tiene 16 años? Cuando fue lanzada tenía 16 años Ahora ha cambiado un poquito la edad Ah, es lo que tienes que decir Porque ahora ya es como más adulta Un poquito más adulta Sí, sí, ahorita ya la veo de... ¿De 18? ¿Barbie? No, como de 25 Barbie ya la veo casi de 30 años, eh La veo de 20 y 30, eh Desde hace un rato la veo de 20 y 30 Ya está, tiene profesión Bueno, siempre ha tenido profesión Pero ha cambiado conforme a la época No, pues yo desde los 90 la veo de 20 y 30 Pues desde que salió la Barbie veterinaria Sí, cuando salió Skipper y todo eso Entonces era para ser las más teen Porque Barbie ya no era teen Sí, claro No, Skipper salió desde el principio Tres años después Sí, tú estás confundido Cuando salieron los pequeñitos Sí, estás confundido Salieron unos que eran como los sobrinos ¿Te acuerdas? Unos chiquititos Los hermanos Primero el hermano de los gemelos Sí, yo me acuerdo de Skipper Hasta medio de los 80 Porque es cuando le hicieron mucha promoción Luego, si Barbie tiene 16 Ya hubo una Barbie embarazada Y tuvo bebé Pero era Mitch No, era una Barbie embarazada Era Mitch Sí Yo dije Ah, mira que luchona Es Mitch de la De la De la familia Este No es de los Hearts No, es de la Happy Family Happy Family Ok Bueno Entonces Resulta que la prima Comenzó con un modelo de pierna recta Y después continuó con la pierna doblada Que se hizo del 66 al 67 Y la última que se editó Fue en 1975 Llamada Baggy Francie Que fue la última vez que salió la prima Y salió con un molde distinto Y pues para los que no sabían Que Barbie tenía prima Ahí está Pues con eso que tiene muchas familias Y así Lo que pasa es que Barbie se ha ido cambiando Porque acuérdate que cuando salió En el 59 Va cambiando de ciudad a ciudad Tiene familias diferentes Ajá Hay como 10 Kens distintos Así ¿Ya ves el nuevo Ken? El Ken sí ha bajado Él sí se ha hecho más joven Ken Sí, Ken sí es más joven ahora Es que Ken siempre ha sido más joven que Barbie No, no, no El de los 80 El dibujo Bueno, el dibujo El molde Era como de 30 y algo No, ponle que el Barbie El Ken de los 80 Se haya tenido 24 años No El de ahorita tiene como 17 El de ahorita tiene como 16 años Está Sí Súper chiquitito Súper millenial el chavito Sí, sí, sí Súper chiquitito Pero a ver, en el 59 a los 16 No, estamos hablando de los 80 y los 90 No, pero espera, espera En el 59 a los 16 eras una mujer Sí, sí O sea, ya tenías capacidad de laborar Ya de hecho tenías que irte a trabajar Sí, sí Pero en los 80 y los 90 Y ahora a los 16 eres una niña Pero Barbie nunca tuvo la cara de una niña de 16 Ni en los 50, o sea, nunca tuvo esa cara No Ni ese cuerpo, o sea, el cuerpo de Barbie no lo tiene ninguna niña en los 16 Y eso en los 50 menos Era, obviamente no podían hacer las cosas más pequeñas Exacto Hasta después las hicieron ya más Más teen Más teen Ajá Pero sí se ve Sí se ve viejón No, claro Cuando está cambiándose los trajes con Barbie Se le ven las arrugas en los ojos Por supuesto ¿Cómo no? ¿20? ¿20? ¿En cada pata? Ahora sí O sea Él sí se tomó la de rejuvenecer Ahorita tiene como 16 años 16 años, sí O 21, o sea, está bien chiquitito Con el cabello que le hicieron ahora, así, todo onduladito y así No, no, no Sí, no Nada que ver Digo, sí lo hicieron muy nuevo para las nuevas generaciones De Barbie Porque Barbie es la que mantiene a Mate y Laurita Este Y tenían que renovarlo Pero Le hizo bien el divorcio o no divorcio Exacto Alejandro Estrada Gil, saludos a Colombia Saludos Colombia Luis Luis Ángel JP dice ¿Hacen videos de visita coleccionista? Sí, señor Sí Desde hace como 5 años 5 años, sí Ulises Vargas dice Sale todos los jueves a las 12 del día Ah, ya te saludamos Ya te saludamos Francisco J. Fregoso Son de Matchbox y de Galuf Gracias Gracias Voy con los Juegos Amigos ya para terminar la sección de Fernández y nos vamos con puros mensajitos ¿Va? Saludos Colección de los Juegos Amigos y René, no, Edgar González nos enseña, oh mira, de las de Marx De los Juegos Amigos, de los Juegos Amigos, de los 60, estos son los indios, los indios apaches ¿También las están reeditando esos? Sí Sí Sí, estos también se están reeditando, casi toda la línea Plasti-Marx, que tuvo Plasti-Marx, la tiene ahorita Jugueterías Lory y las está reeditando Otros colores, otros plásticos, pero sí Dice René, saludos Juegos Amigos, les comparto figuras de Mezco de Robocop, un batimóvil bocina, un personaje águila que no desconozco y parte del álbum de X-Men Aquí están el Robocop El Robocop está padrísimo Ay, qué bonito, está este de 209 o 260, el que sea Este es el de la caricatura, este es el Robo 01 y el de la caricatura que es el 260 y este entonces es el 2009 Me encanta que la imaginación de esa época era tan pequeña ¿Robo 01? Ajá, Ecto 1, Robo 01, todos eran 01 Este, un día lo vi en un tianguis y dije, ¡ah, lo quiero! y después ya no lo volví a ver hasta este momento Ah, sí, yo lo vi en un montón, era chino Sí, es de los chinos, chinos No, pero ahorita ya no lo encuentras No, tío, un día vi uno, mira la de Iron Man, esta es una USB Sí Este, un día vi también una cabeza de Bumblebee y dije, ¡ah, padrísima! La quiero Y jamás lo volví a ver ¿De USB? No, 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 una bocina, era un radiobocina, una cosa Ese lo puedes encontrar a lo mejor en las páginas chinas, ¿no? Este robot es un Power Ranger, es un Megasword, no sé de qué línea, pero es un Megasword Y también su álbum de los X-Men Gracias, René Alejandro nos manda saludos a Aris y Mariel, saludos Saludos ¿Cómo están? Y nos manda sus Gundam Son de los que se arman Estos no, estos son los que vienen armados Estos están bien bonitos Yo creo que Gundam, yo creo que son los mejores robots en cuanto a diseño, ¿no, Gundam? Sí Tienen unos diseños tan preciosos Creo que es, sí, yo creo que es el mejor robot en diseño Mazinger Z, este es de la línea Data Machinations Está padrísimo Sí, está padrísimo Hermoso, ¿eh? Todos los Mazinger son bonitos Bueno, de los clásicos Ajá Sí, porque ya los que son más modernotes de... No Hay uno que se transforma en un puño Ok Y aquí tenemos Transformers De... este es Armada Este es de... ¿Universe se llamaba? Ah, se me olvidó Y de la película Esta es una chulada Porque era gigante, gigante, gigante Y este de Armada me gustaba mucho Porque se hacía cargo Enrique, espero arqueología Dice, buenas noches Pluma, marcador de finales de los 70 Un adorno con un lápiz Lisa Simpson de los 90 Fotos de uno de los mejores acordeones que vi En el 86 Con un maestro de geografía Que le pidió como requisito Para presentar un examen Ah Ok Eso un día habría que hablar de eso Habría que hablar de eso Como requisito para estudiar De ahí en adelante Lo repliqué para estudiar Hasta la preparatoria Y escribía por los dos lados adentro A Lisa lo escondía Y bueno Aquí está lo del marcador de las plumas ¿Te acuerdas de estas plumas? Claro, cómo no Súper ochenteras Qué padre Estas tenían un resortito bien padre Cuando le... Sí Y luego le... Yo siempre le quité el resortito Yo les volvía armas letales Les hacías... Con el resortito La Lisa Simpson Y este... Los acordeones Es el acordeón Yo dije que está hablando de un acordeón No, está hablando de este acordeón Que era... O sea, es la Biblia completa Es la mejor forma de estudiar Porque cuando llegas al examen Ya ni lo ocupas No Te acuerdas de todo lo que escribiste Porque como tú lo escribiste en chiquitito Para que no te vean Para poderlo sacar Entonces le prestas más atención Que en un cuaderno o algo así Y entonces porque estás haciendo que todo quepa En este... Mira, ve el tamaño de Lisa La Lisa yo creo que es de tamaño de mi dedo Entonces ve, ve, velo Y tú tienes que escribir todo Y se te queda guardado Por lo mismo Porque le pones como cinco veces más atención ¿A qué vas a poner? Porque es como... Es como un... Además tienes que elegir ¿Qué vas a poner? Sí, sí, sí Es una especie de tweet De que nomás tienes tantas palabras Y no puedes usar tantas Porque no tienes tanto papel Bueno, él sí tiene mucho papel Pero me imagino que era una cosa muy grande Luego habría que hablar como mucho de eso Uriel nos envía... Juegos, amigos, buenas noches A mí te gustan esos Mostrándoles mi colección de Tommy's Es de la línea Legacy Que también he comprado Aparte La línea Legacy Que ya no existe de Bandai Que era la línea Master Series O la Legends O la... Era la buena La buena de Bandai Muy, muy, muy bonita Que bueno Ya está incompleta Porque Bandai ya no tiene los derechos De los Power Rangers Los perdió Sí Mira, uno de armar a un batimóvil Qué padre Y mira, ahí está el armado El pegamento Y todo el show Y el 89 Y esta es la línea De Lighting Que es la de Hasbro Que es ahora los nuevos dueños De Power Rangers Ok Ahora ya es Hasbro Y todo Porque ya es el... Ya no es ni siquiera un Master Toy Ya es el dueño De Power Rangers Hasbro Ok O sea, sí compró todo Todo, todo, todo Y Javier Nos manda ¿Sabrás dónde puedo conseguir estos? ¿Tú sabrás dónde pueden conseguir estos? Sí Los he visto en grupos de Face Pero es muy difícil Que caigan esos He visto más veces Este de acá Es el que he visto más seguido Pero... Sí tienes que estarle caminando En los tianguis En grupos de Facebook Lo he visto en uno o dos ¿De qué línea son? No sé No sé si son de Big Jim Parecen tipo Max Steel No lo conozco Dice William Guzmán Saludos, amigos Mejor tarde que nunca Qué padre lo que hace a Fantasma Saludos de República Dominicana Saludos Saludos, amigos De República Dominicana Y saludos a Ben Jamín Jamín 1-1-8-4 Es que es Ben.jamín Mensajitos ya para andar despidiendo Dice Enrique Uf, yo aún tengo unos Escribe sin usar Hasta a los nietos de mi padre Les ha tocado usar El próximo lunes Les presento otros ochenteros Que me traje a Chihuahua Ah, qué bonito Y luego nos dice Y yo que tiré muchos recortes Del periódico Para hacer espacio Dice Luis Leonardo Rendón Yo tuve mi Super Beta Max De Sony Mi mamá en paz descanse La compró en pagos En los años 80 Pues para comprar Un al chas chas Costaba un dineral Todavía tengo películas beta Que no las hay en DVD Eso está padre Qué padre Yo tengo, sabes, Canción del Sur Que nunca la he vuelto a ver ¿Cómo crees? Porque mi mamá La vio de chica Y decía Es que hay una película En donde salían humanos Y salían Hasta que mi papá la encontró ¿Y yo la busqué en YouTube? La de Canción del Sur No la he buscado Están los videos de las canciones Pero yo tengo la película No me acuerdo si en beta O en VHS Francisco Ángeles Saludos Buenas noches Saludos Francisco Hola Y saludos desde Caterno Se vuelvan revendedores No, no podemos amigo No No somos tan fans Que nos quedaríamos con las cosas Este Dice Que dice Gustav22 Han estado con Matt Gunther No sé Con Matt Gunther debe ser Con Matt Gunther Sí Tenemos como 10 videos con él O 6 Busca los videos de Alan Box No hay más Desde antes Desde antes de eso sí Una vez fue un evento Que estábamos aquí Sí No hay varios Hay varios Hay como Sí, sí son varios Tú búscale Gris Martínez Dice ¿Cuándo nos enseñan A restaurar juguetes? Por favor Bueno Pues ¿De qué juguetes estamos hablando? Porque Sé restaurar juguetes Puedo restaurar muchos Pero No sé A lo mejor es un juguete especial Que necesita Que yo busque Alguna información específica Generalmente lo que yo hago Para restaurarlos Es con masilla epóxica Cuando están rotos O repintado Con Con las pinturas estas Que decíamos hace rato Pero dime Cuál es la figura Que quieres Arreglar Y le buscamos Que hacemos un uno especial Que hacemos un uno especial Ulises Vargas Dice Mi pregunta es ¿Tienen algún funko exclusiva Para mostrar O algo similar? Sí, un chorro Pero los viernes Ajá, los viernes Porque Hoy es de cosas Del 2000 para atrás Sí, funko Es de más adelante Los viernes Es lo mismo que ves aquí Pero con cosas nuevas Modernas De novedad Que están ahorita en tiendas O salieron en los años Desde que salió funko Por ejemplo Porque dice Son mis juguetes Coleccionables favoritos Literal Tengo más de 100 Y pienso seguir Este programa me encanta Todo muy bien De hecho tenemos una sección De abriendo funko pop Sale todos los viernes Viernes a las 4 de la tarde Y Los viernes en la noche Podemos traer funko A veces traemos funko nuevos De moda novedad Y sí, sí tenemos De los difíciles De convención Y todo eso Quiero reptar Que brille en la oscuridad Todavía Ese sí lo tengo Calla, calla Yo lo quiero Hablé con unos amigos De una juguetería Que está en el centro Y les dije Consígueme ese Oh, ya no hay Consígueme el perrito de Target Oh, ya no hay No me han podido conseguir Los que quiero Pero es que sí También he pedido Cosas muy extrañas Es que Lo que pasa con funko Es que pierde la licencia La tiene nomás por un año Y rara Hay cosas que es Renueva licencia Como Marvel O Star Wars Y otra cosa que no Que no me salieron un año Y no van a volver a salir Hasta que vuelva a haber licencia Pero van a ser nuevas figuras Obviamente Ok Mensajitos Dame tu la cara Ulises Delgado Dice un saludo Amigos desde el puerto De Veracruz Saludos hasta Veracruz Ulises dice ¿Qué hago para mandar fotos De mi colección? Inbox de Facebook La próxima semana Porfis Héroe antihéroe ¿Cuándo hacen un especial De lucha libre? Sería genial ver Máscaras de luchadores Ah, estaría padre Estaría padre Pero no tenemos ¿Tienes máscaras? Creo que yo tengo No, no, máscaras no tengo Máscaras solo tengo De los Power Rangers De versión lucha libre Tengo como dos Creo que yo tengo una De luchadores Pero nada más Pero hoy en día Le podemos hablar a alguien Que nos traiga cosas Que nos traiga cosas De lucha libre Dice Guillermo Mathews Préstenme a Juanma Para jugar con los shows Oh, sí Vamos a jugar Ya me hace falta Invítanos a ver tu colección Y que vaya Juan Ándale Eso estaría muy bien Dice Ismael Sevilla Voy rápido Nos acaba de llegar Ah, mira Hablando de Estos shows Este es un G.I. Joe Y el galado El que es policía Este puede que sea No, si es también G.I. Joe Mira, ve la mano Ah, con la mano ¿Sabes si es G.I. Joe? Sí, mira Te fijas que tiene aquí Como una cortadita Sí Esa es de G.I. Joe Son una reedición Mira, qué buena onda Y están bonitos Están muy bonitos Bueno saberlo Porque luego es de Ay, ¿es Joe o no? Eso es nomás de Y mira justamente Héroe Antihéroe Nos manda Mi colección de máscaras Del Rey Misterio Junior Mister Niebla Doctor Wagner Junior Y Huracán Ramírez Mira Wow Mira, autografía Ala, qué buena onda Hay un evento Que se llama Expo Máscaras Y ahí van los luchadores Los luchadores A firmar también Y sobre todo Los luchadores retro Retro, los viejitos De los ochentas, noventas Van ahí Se llama Expo Máscaras La hacen cada mes La hacen en el World Trade Center No, en el World Trade Center En la Torre Latinoamericana En el World Trade Center Es otra Hay otra de máscaras Que es en el World Trade Center Esta que te digo Es en la Torre Latinoamericana La hacen prácticamente Por toda la ciudad de México Sí Se van un mes en un lado Otro en otro Y así Franco Pascuale Dice Pronto juntaré mi colección Saludos juego amigos Saludos Luis Leonardo Rendón Dice El miércoles mandaré fotos De mis figuras De superhéroes de Marvel Tiernos Creo que esa es la temática De los miércoles Sí, kawaii Sí, pero Tengo ganas de verlo A ver si están tan kawaii William Guzmán Les voy a escribir un correo Estaré en México en agosto Para ver cómo los conozco Y me orienten las figuras Que quiero conseguir Sí, mándanos Y nos vemos Igual nos vamos a un recorrido De Nos vamos de cacería De cacería De algún lugar O algo así Claro Marta Huica dice Barbie tenía 16 Hipotéticamente Sí, claro Sí, claro Después de los 20 Siempre se fue Se fue para abajo ¿No? Ah, tengo 16 Sí, sí, sí Todavía tengo 16 Es como cuando sacaron A la Barbie rellenita Que decía Sigo siendo talla 0 Uriel Pérez dice Saludos de Tijuana Baja Saludos ¿Era antihéroes? ¿Era mito o realidad De la Barbie Con los pechos de pico Que los golpeaban Y le sacaban los ojos? No ¿Los tipo Madonna? Ah, yo creo Yo creo Yo creo que es mito, ¿no? Sí, sí es mito Bueno, a lo mejor Sí te puedes referir A la Barbie original Al corte que había De moda en esa época Sí, era ¿Has visto Austin Powers? Ajá O Mars Attacks Si no ve Austin Powers O Mars Attacks Es esa época Y las mujeres Muy elegantes Tenían unos picos Sí, sí, sí Como brasier Sí, era el corte El corte de la época Y era lo que estaba de moda El corte Y es muy claro Verlo en Mars Attacks Y en Austin Powers Sí, sí Es a eso que te refieres Sí, sí Estaba eso Luis Martínez dice ¿Me pueden saludar, chicos? Claro que sí Hola Luis René Valdocierra Un acordeón secreto Que ya no es secreto Bueno, fue secreto Fue secreto Guillermo Matius ¿El monchito es de los ochentas O reedición? Ese monchito es de... El café tengo mis dudas El rosa sí es reedición Pero el café tengo mis dudas Sí, porque el plástico Se ve muy limpio Se ve el plástico, ¿verdad? Pero el peluche No se ve tan nuevo Pero velo El rosa sí El plástico se ve raro Pero este café Tengo dudas Benjamón Va llegando Benjamón Dice Ismael Sevilla Ya les mandé la foto Juego, amigos Ya la vimos Héroe antihéroe Les mandé una parte De mi colección De máscaras De luchadores Y terminamos ¡Listo! Saludos Dark Saludos Sí, es nuevo Es porque es chino Ok O sea, este tipo de etiquetas Son las de los cutisoritos Ajá No había Antes no tenía Es que yo no me acuerdo O sea, tallían una etiqueta Pero como con tres cositas Y una letra o dos O sea, el fabricante Pero es que el plástico está raro Sí, el plástico está muy bien A mí me hizo dudar el plástico Pero este... Pero me hizo dudar que estaba muy bien conservado Sí Pero la etiqueta tiene demasiadas letras Antes no le ponían tantas letras No, no tenía ni tanta Sí Y además Sabes que estos tendrían a sacar el pegamento ¿No te acuerdas? Se ponía blanco Que marcaban aquí O amarillo Ándale, amarillo Y se hacía como bolita así raro Sí Bueno, pues muchas gracias Juan Amigos Por acompañarnos en este baúl del coleccionista Que se transmite todos los lunes a las nueve de la noche Más o menos sobre el centro de México Y que se trata de ver cosas antiguas Retro, vintage, clásicas Etc, etc, etc Muchas gracias Nos vemos la próxima semana Estuvimos con ustedes, sus amigos Yo soy Juanma Y espero verlos la próxima semana ¡Yay! Yo soy Avita Gracias por estar con nosotros No se les olvide regalarnos un like Compartir el video Ponen los comentarios Bueno, cuando esté en YouTube ¿Verdad? Si no, no es de Facebook Pero pónganle No, pero en YouTube mejor Bueno, sí, en YouTube mejor Cuando esté en YouTube el video Entonces ponen ahí Si les gustó, qué les gustó Qué quisieran ver Qué de esto tienen ustedes Los recuerdos que tienen Porque seguramente nosotros Leeremos los mensajes Y fue un gusto estar con ustedes El día de hoy Dice, Gustav ¿Cómo saber qué programas? Tienes que ver toda la estación completa No te voy a dar las respuestas Del examen, ¿verdad? Ahí va Enrique Dice, Tania Verónica Luego hagan el programa de Power Rangers Sí, prometí Vamos a hacer una Parece que vamos a tener una sección Fija de Power Rangers Tal vez Barrecado para Bernardo de Enrique ¿Qué pasó con la palabra? Ah, como nos castigaron en YouTube Castigamos varias secciones O sea, como Sí, sí, sí Sí Es el glosario del coleccionista Pero la próxima semana ya lo traemos Bueno, Juan amigos, gracias Y nos vemos la próxima semana Aquí En el Baúl del Coleccionista Bye Adiós Adiós